Bloqueos en diferentes carreteras, concentraciones y caminatas se llevan a cabo hoy en diferentes puntos del país, en exigencia de cambios políticos. En la capital, la Plaza de la Constitución se llenó de manifestantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de las casas de estudios superiores privadas. El mandatario, Otto Pérez Molina, supervisó el centro de monitoreo de cámaras de vigilancia de la Policía Nacional Civil, donde constató las garantías de protección de la ciudadanía que participó en las marchas pacíficas en la ciudad capital. Sobre ello giró instrucciones de prevalecer el orden público y medidas de prevención ante cualquier incidente. Para DCATV, informó Carlos Alonso.